Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Venata No, 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 porque se enojó mi mamá Dos pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Venata No, 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 porque se enojó mi mamá Un pececito se fue a nadar El pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Venata No, 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 porque se enojó mi mamá Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Venata No, 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 porque se enojó mi mamá Dos pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Venata No, 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 porque se enojó mi mamá Un pececito se fue a nadar El pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Venata No, 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 porque se enojó mi mamá Cinco changuitos ringan en la cama Uno cayó y en la cabeza se pegó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No, 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 porque se enojó mi mamá No, 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 porque se enojó mi mamá